No hay más ¿No hay más reseñas? Yo termino, pongo unas mierdas Dura que no me gustan ser aburrido para ganar Es que se mueva Es que ahora no huele a gasolina Como cuando está lleno El depósito Este va a chocando, como vea, el marcador de gasolina se vuelve loco Las curvas a la derecha vacías Y las curvas a la izquierda lo llen Claro, porque va de un lado a otro Mira cómo ha subido ahora La hostia, tío Bonito, ¿eh? Olor ¿Qué indicará el fumo? Bueno, veremos un salto Una central eléctrica, no pone ahí eso Una central eléctrica, no sé qué O sea que durquijo Aproximadamente De aquí vamos a su crey Dejamos a la media derecha El desvío hacia la aldea de Fuerte ¿A la aldea de? La aldea de Fuerte A la derecha, el desvío Hay que buscar un embalse Sí, está en la construcción del Guadalajón y del Cabriol Más o menos Desde el río de la aldea y luego el embalse Desde Mira había una carretera que iba directamente al salto de Sevillora La aldea de Fuerte Está bien, está en la carretera Sí, en medio de la sierra ¿Me he echado falta de construcción? No sé Ahorita tengo una sedada, te lo pico No sé No sé Me he magazines No sé No sé No sé No No � dryer No 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 a ver si te encuentras un autobús de estúpida le hemos jodido le hemos jodido porque a alguien no te mete es la aldea de huérfeme no había huérfeme ¿había ahí una valla de cerrada? quedará un habitante de hecho esto es mío y te lo han chapado ah, hoy convertido en incapeba de caza el marqués en base de batanero ¿puedes? de que tengo que cruzar me pone en segunda la ciudad de borgollamos en el sitio abajo en la ciudad de borgollamos no sé no, aparte le cuesta menos conectar que por ejemplo al móvil no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos no hay que ir a la ciudad de borgollamos que es el embalse no sé, no parece ya estamos ahí sí porque el río lo lleva al lado está pelado, pelado el GPS está real es el guadazaón mira qué lástima el lecho del río Este todo así como cuarteado y todo Sí, pues estamos llegando a lo de las chorreras Que lacimita Ahora hay que cruzarlo al río Mira, pues el puentecito A ver, a ver, hay que marcar A ver Atención Zona peligrosa, fluctuación de brujos De nivel, bueno, bueno Sí, pues será de nivel porque lo que es de agua Mira, mira que tristeza de río, macho Ay, pobre Sí, pero por ahí Por ahí, mira que cascada hay Claro, porque estará tan bajo de nivel Porque si hay una presa o hay un embalse Habrán corto el nivel, pero vamos Mira, me joder, pues vaya cascada Pues ahí hay un baño o lo flipas Yo no la veo, ¿no? ¿No la ves? Baja Baja y verás Pasa nada, mujeres, no viene nadie